La rosa, la flor preferida del poeta cubano, y otra hermosa colección de versos para componer este bello poema. Nace Fragante, de Ignacio María de Acosta. Nace Fragante, delicada, hermosa, rica en colores, tímida y galana. Entre perlas que riega la mañana, en verde tallo la encendida rosa. El aura la acaricia voluptuosa, en agradarla el colibrí se afana, y la rosa gentil de la sabana es el hechizo y la adorada diosa. Pero si envuelto en polvoroso aliento, con torpe labio y bárbara inclemencia, besa la flor el huracán violento, entonces mustia, sin color ni esencia, muere infeliz, cual muere en un momento, al contacto del vicio. La inocencia.